para amarte y alguien dijo, bueno, el sistema ya lo vimos, lo manda una chica, una suscriptora, Magaliman, manda esto y quería llevarlo al pizarrón. Sabemos perfectamente nosotros, lo sabés vos, vos podés tener el mejor auto, cero kilómetros que tengas, el mejor auto podés tener, pero si vos no te querés a vos mismo, estás lleno de resentimiento, ese auto va y vas como loco manejando, ¿por qué? Y porque en no quererse a uno mismo, sucede esto que te voy a mostrar en el pizarrón, primero, dejá de criticarte, porque en la crítica permanente que te hacés vos, la crítica nunca cambia nada, vos te criticás por lo malo que te salen las cosas, por todo lo que estás haciendo y eso te está destruyendo, te está flagelando, primer punto, punto número uno, te voy a regalar algo muy importante que Magalí lo saca de las palabras de Luisa Gea, y famosa mujer, donde dice, nuestros pensamientos y nuestras palabras crean nuestro futuro, nuestros pensamientos y nuestras palabras crean tu futuro, y yo voy a ver si está creando el futuro en el pizarrón, vamos a ver, bueno, sí, hicimos un cortecito, quería ver, vuelvo a esta frase, nuestros pensamientos y nuestras palabras, ya lo decía la aprobación neolingüística, crean nuestro futuro, cuando vos decís algo, si nadie me escucha, no, para, para este tipo de videos, el universo te manda lo que vos estás pidiendo, cuidado con esto, un pensamiento seguido con la palabra, van armando el futuro que vos estás buscando, así puede ser bueno, puede ser malo, tenés cuidado con lo que decís, cuidado con esto, es muy importante esa parte, y hay una frase también que empleó la mujer, la creadora, la que estuvo todo este tema, creo que en mi vida solo lo bueno viene a mí, o sea, cualquier cosa que venga, que venga, siempre va a ser bueno, porque algo voy a aprender, hay gente que se critica, probablemente, deja de criticarte, segundo, no te asustes de ti mismo, más o menos, no te asustes de ti mismo, no te asustes de qué, no de un fantasma, pero a veces vos pareces un fantasma, no te asustes de tus pensamientos, a veces hay pensamientos muy destructivos, muy destructivos, muy destructivos, y acá dice, sé consciente de tus pensamientos, sé consciente de lo que vos estás pensando, hay gente que no, el día que la gente anote esos pensamientos, pensamientos de destrucción, yo tenía, lo dije en un video anterior, el profesor de yoga mío que tuve hace muchos años, un tipo que sabía todo, decía, siempre cuando estamos tirados en el suelo, el tipo hablaba, pasaba hablando, y decía, ustedes saben que hay gente que se quiere morir y no se muere, yo dije, no, no, ¿qué está hablando este? Sí, me dice, hay gente que se quiere morir y no se muere, hay gente que en lugar de desearse lo mejor, se desea lo peor, porque le va mal, porque no encuentra la vida, entonces, acá te repito otra vez esto, aunque te aburras, nuestros pensamientos y nuestras palabras crean nuestro futuro, yo diría, el destino lo hace la palabra que vos estás haciendo, pensamientos, sentimientos, emociones, conductas, todo eso es un encadenamiento, y termina con el destino, vamos a la tercera, sea amable, apacible y paciente, dice la mujer, sea amable, apacible y paciente con qué, contigo mismo, sea amable contigo mismo, no te hables mal, sea apacible, sé paciente, tenés paciencia contigo mismo, y por supuesto, perdónate a vos mismo, si vos no te perdonás, vas a ir, como te dije antes, manejando ese auto como loco, totalmente alcoholizado vas a ir, y vas a creer, ¿cuánta gente se alcoholiza, maneja y choca y se mata? muy bien, vamos a ver acá, tres, vamos a hacer un resumen, deja de criticarte, ya está, no te criticás más, segundo, no te asustes de ti mismo, de tus pensamientos, fijate lo que estás pensando, a veces tenés un negocio, te va mal, entras en quiebra y decís, ¿qué hago? ¿qué hago? me mato, no, 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 eso es lo que quiere decir este video, tercero, no te asustes de ti mismo, sea amable y paciente, apacible y paciente, es decir, te estás en la facultad, estás dando materia, y la materia no es bocasuna, te repito, sea amable, apacible y paciente con lo que te está pasando, cuatro, sé cariñoso con tu mente, no te odies a vos mismo, o sea, la mente genera esos famosos pensamientos, y ahí arranca el tema, esos pensamientos, esas palabras, y yo no puedo, y yo la verdad que en un tono me nací, yo nací en una cuna de oro, yo de este lugar no voy a salir nunca, eso hace mal, eso hace mal, porque sé cariñoso con tu mente, no te odies a vos mismo, por eso yo pongo acá, perdónate a vos mismo, amarte a ti mismo, y después vamos a ver algo de la teoría del espejo, que hay un ejercicio muy bueno, se los voy a dar, que a mí me sirvió muchísimo en una época, vamos ahí, número cuatro, número cinco, elogiar, elogiate, elogiate, ¿qué significa? cada paso que vos haces, aunque sea muy poquito, decís, qué bien que ando, qué bien, fíjense los jugadores de fútbol, cuando hacen un gol, o cuando avanzan, o cuando avanzando, mismo el arquero, cuando nota que hicieron un gol, el mismo arquero hace un elogio, vamos, vamos, que lo podemos ganar, y te anima a seguir también, o sea, elogiarte, te anima a seguir, no podés destruirte permanentemente, yo no puedo aprender esto, yo no puedo hacer lo otro, eso es amarte a uno mismo, podés hacer todo lo contrario, número cinco, número seis, bríndate apoyo, bríndate apoyo, ¿qué quiere decir? cuando las cosas andan mal, pedí ayuda, pedí ayuda, no, 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 no creas que ese todo poderoso, el superhéroe, pedí ayuda, porque acá te lo dicen, permite que la gente te ayude, hay gente que no permite que lo ayude, y hay gente que sí, dice, mirá, voy a escuchar, ¿qué me querés decir? ¿sabés qué te quiero decir? que los pensamientos que tenés destructivos, y esas palabras destructivas, están construyendo tu futuro, ¿me escuchaste? eso es lo que trata de decir este, este video, paso para amarte a un vivo, seis, siete, sé indulgente con tus aspectos negativos, sé indulgente con tus aspectos negativos, libera esos viejos patrones negativos, ¿qué son viejos patrones negativos? los viejos patrones negativos, son aquellos heredados de chiquito, que es la tela de araña del inconsciente, ese inconsciente quedó muy grabado, hay que liberar, aquello que te sirve es bárbaro, la honestidad, la responsabilidad, pero aquello que no te sirve más, tenés que cambiarlos, y tenés que hacer, adaptarte mucho al cambio, porque si vos no, a vos te, alguien te quiere dar algo, que normalmente acá se llama el universo, te quiere dar algo, pero vos ese cambio no lo querés aceptar, que sos rígido, sos inflexible, sos testarudo, no te sirve esto, no te sirve, entonces, siendo urgente con tus aspectos negativos, libera los viejos patrones negativos, más bien, 5, 7, 8, el 8 te lo dice todo el mundo, cuida tu cuerpo, ejercicio, nutrición, la persona que se cuida el cuerpo, hay una parte, no sé dónde lo he leído, en un libro, cuando vas a un restaurante, te dan un menú, vos de ese menú, elegí lo que a vos te gusta, no elegís comida que no te gusta, yo por ejemplo, elijo una entrada, qué sé yo, no sé, una entrada, la entrada que vos quieras, salpicón de ave, me entiendes, segundo, sorrentinos, con doble salsa, qué sé yo si coinciden, tercero, un postre, un flan con crema, vos no elegiste otra cosa, lo mismo pasa con los pensamientos, vos tenés que elegir los pensamientos, que a vos te hacen bien, es como la carta a un restaurante, vos te imaginate, llegando a un restaurante, y a vos te dan todas las cosas, que a vos no te gustan, esos son los pensamientos, eso lo tenés que poner en práctica, a mí me quedó mucho esto, me vino ahora, la carta de un restaurante, es decir, qué bebida vas a tomar, vos no vas a pedir una bebida, que a vos no te gusta, lo mismo pasa con los pensamientos, por eso, cuando habla de, 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 cuida tu cuerpo, cuidado, yo me acordé de eso, ¿no? pero está relacionado con esto, te lo repito por otra vez, nuestros pensamientos, y nuestras palabras, crean nuestro futuro, de acuerdo a como vos te hablás, y los pensamientos que tenés, es tu futuro, hay gente que se ve quejando, permanentemente, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, y me duele, me duele, me duele, tomografía como tal, resonancia magnética, que la glucosa, que la otra, y claro, ¿qué pasa? vos todo negativo, todo negativo, me va a ir mal, esto de acá no salgo, yo no me muevo de la cama, no, hay que salir de la cama, salir, el que está con depresión, el que está mal, lo que tiene que hacer, es decir, sugerencia mía, me la lección a mí también, es irte de tu casa a las 8 de la mañana, y volver bien tarde, no importa, y ya sabés que Dios te va a ayudar, pero vos tenés que irte de tu casa, cambiar el panorama, si lo hacés seguido eso, después viene una pequeña, de a poquito una pequeña curación, trabaja con el espejo, ¿qué es trabajar con el espejo? porque en 10 es hacerlo ya, el espejo son las famosas afirmaciones, hay afirmaciones muy buenas, yo te doy una sola, que es muy buena, son 3A y una B corta, vos en el espejo, te mirás, primero, todo el mundo lo sabe, a la mañana, mirás al espejo, y decir, yo me amo, está por acá, lo estoy por ahí, o, es decir, mirás al espejo, te la va la cara primero, yo te amo, te vas a sentir medio bravo, diciéndote ahora mismo, yo te amo, te tenés que practicarlo mucho, y hay otro ejercicio muy bueno, de afirmaciones en el espejo, que decís, yo me amo, me apruebo, me acepto, y me valoro cada día más, yo me amo, me apruebo, y me acepto, y me valoro cada día más, da mucho éxito, y vos decís, Alberto, ¿qué tiene que ver eso? ¿qué? no, está estallando el inconsciente, también podés hacer, podés hacer, te lo voy a borrar acá, voy a borrarlo, acá te hice, lo que podés hacer todos los días, tres veces al día, agarrás una hoja, le pones, haces unos casilleros, tienen que ser 100 casilleros, 100 casilleros, si vos te sentís mal, que hablamos de los padres, que estás decaído, empezás a tallar tu inconsciente, haces, las tres A, y la B corta, me amo, me apruebo, me acepto, me valoro cada día más, me amo, me apruebo, me acepto, me valoro cada día más, me amo, me acepto, me apruebo, y me valoro cada día más, me amo, me acepto, me apruebo, y me valoro cada día más, vos tenés que amarte, aceptarte, me acepto, me apruebo me valoro cada día más ¿quién te va a valorar si no sos vos? ¿qué va a venir el vecino de enfrente a valorarte? me amo, me apruebo, me acepto me valoro cada día más me amo, me apruebo, me acepto, me valoro cada día más me amo, me apruebo, me acepto me valoro cada día más me amo, me apruebo, me acepto y me valoro cada día más mira, yo como contador lo tuve que hacer lo tenés que hacer, en algún momento de mi vida lo tuve que hacer porque a veces cuando cambias de trabajo cuando empezás un nuevo emprendimiento decís, bueno pero yo yo no estoy preparado para esto no, esto es fundamental o sea, el espejo es levantar, te amo a ver el efecto que tiene te amo empezás a caer, te amo mismo no esperes que el otro venga y te diga te amo vos te decís a vos mismo, te amo y esto se lo diría a muchos alumnos donde generalmente estaban caídos que no podían hacer una cosa, otra es que tienen tallado tallado cosas de decir yo esto no lo puedo hacer esto no es para mí yo nací en la cuna de oro yo no tengo campos no tengo casa bueno, todo eso vamos a terminar con esto nuestros pensamientos y nuestras palabras crean nuestro futuro te hice un programa general del tema lo mandó Magalí yo lo que le agregué algunas cosas pero básicamente es esto no voy a hacer resumen porque será muy pesado pero más o menos el tema está dado vos decís Alberto la gente es que la gente no se ama yo empecé con un ejemplo muy interesante que lo escuché en otro lado manejar un auto un auto y una persona que no se ama es el auto no está manejando el resentimiento y manejar con resentimiento yo no te digo pero a la 10 cuadras chocás y en la ruta no te digo nada aparte a veces hay algo que les voy a agregar las personas que no se aman tienen una ley de atracción y llaman a otra persona por la ley de atracción que tampoco se ama y forman una pareja que ninguno se ama y caminan por la calle criticando a todo el mundo y más que criticando a todo el mundo odiando a todo el mundo porque no se quieren el que no se quiere uno mismo no quiere a los demás entonces se juntan las parejas y vos ves que miran a todos con mucha envidia envidia, envidia de todos los que tienen no hay que ir hacia adentro y conocerse bien qué nos está pasando si no podés hacerlo solo tenés que buscar ayuda como dicen por ahí dice brindate apoyo suscríbete a mi canal si te gustó esto estamos haciendo una serie de videos con todos los temas así variados para no entrar en la parte contable así otra vez de golpe suscríbete a mi canal ayuda a la capeta de las notificaciones si te gustó da un like si no te gustó no hagas nada vamos a ver yo me amo me apruebo me acepto y me valoro cada día más eso lo digo siempre o cuando estoy distraído me amo me apruebo me acepto y me valoro cada día más tenés que hacerlo tres veces a la mañana a la tarde y a la noche aunque estés tomando pastillas estés muerto hacelo a los 30 días ya comienza a cambiar tu mente nos veremos en otro video